Hasta luego. Hasta luego. Porque tenemos que hablar de un grupo de dirigentes de la oposición que denunció penalmente al presidente de la nación, a Alberto Fernández, por propagar el virus ayer durante el velorio de Diego Armando Maradona. Entre estos dirigentes está Yamil Santoro, que nos atiende en esta tarde. Santoro, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están? Bien, muy bien. A ver, ¿por qué esta denuncia? Básicamente hemos denunciado dos delitos, o la posible comisión de dos delitos. Por un lado, el incumplimiento de las propias normas sanitarias que el mismo presidente de la nación ha dispuesto. Lo que vimos ayer viola cualquier tipo de disposición. La dispo que ha establecido el presidente, con esta previsión de reuniones de más de 10 personas, no hubo ningún tipo de distanciamiento. Fracasó el gobierno en el establecimiento de protocolos que garanticen la seguridad y la indemnidad de las personas que estuvieron presentes. Por ende, han generado un foco de contagio enorme, peligrosísimo. La verdad, echando por tierra el esfuerzo de miles de argentinos que en todos estos meses estuvimos haciendo enormes sacrificios. Como segundo elemento, hemos denunciado el delito de incumplimiento de los deberes del funcionario público, ya que justamente esta discrecionalidad aplicada para celebrar un funeral de manera distinta a la que se le está permitiendo al resto de la ciudadanía es un insulto a las decenas de miles de familias que no han podido despedir de manera adecuada a sus muertos, acompañar a sus familiares enfermos. Tengamos en cuenta que hay gente que estuvo haciendo guardia en las fronteras para poder seguir a cruzar. Algunos todavía no ingresaron, ¿no? Algunos no pudieron volver a ingresar todavía a Formosa. Exactamente, y parece que el virus está suspendido por este acontecimiento. De ninguna manera nuestra denuncia busca invalidar la importancia de Maradona, lo admiramos, no tiene nada que ver con el Diego, sino que tiene que ver con un uso discrecional de las facultades presidenciales, con un abuso de autoridad y con lo que interpretamos un riesgo sanitario serio hecho pura y exclusivamente con motivos demagógicos. ¿Qué consecuencia puede tener esta denuncia penal? Hasta dos años de prisión cada uno de los delitos denunciados, pero además el de incumplimiento de los deberes del funcionario público, hasta cuatro años de inhabilitación especial para ejercer cargos públicos. Pero más allá de la sanción en sí, nos parece importante marcarle límites al poder, porque no vale que haya argentinos de primera y de segunda, una Argentina para ricos, políticos, millonarios, recordemos también el funeral de Brito que se dio esta semana, que vimos cientos de personas presentes, mientras que para cualquiera de nosotros que hemos perdido algún familiar, con suerte pudimos ir 10 a saludar a varios metros de distancia del cajón. Así que también es una manera de ponerle un límite al poder. Sí, esto es algo que se reclamaba y mucho en el día de ayer en redes sociales, y el gran tema aquí, Santoro, es cómo de aquí en adelante, con qué autoridad pedirle a la gente que se reclute en su casa, que vea poca gente, que no haga reuniones, que celebre la Navidad de a pocos. Exactamente, ahí diste en la tecla, hasta la semana pasada estaban psicopateando a la ciudadanía, diciéndole que hay que ver si le dejaban más de cinco personas para Navidad y habilitan un evento para millones de personas en la Casa Rosada. Entendemos que justamente estos son los gestos violentos que son ofensivos, no solamente hacia toda la ciudadanía que estuvo sacrificando plata, salud mental, paz estos últimos ocho meses, sino que hacia adelante cualquier exigencia que le quieran poner a los argentinos ya carecen absolutamente de autoridad moral para hacerlo. Claro. Por último, se basan entonces en el último decreto, en que ya se habla de Dispo en vez de Aspo, pero justamente en lo que determina el propio gobierno. Exacto, es que Alberto incumple las reglas que él mismo establece y de hecho ha generado excepciones por una cuestión absolutamente arbitraria. No estamos permitiendo que los chicos vuelvan a clases, no permitimos que el Congreso sesione, pero está perfecto que nos juntemos un millón de personas a saludar a un ídolo. La verdad que nos parece un criterio bastante débil para torcer las reglas de esta manera. Santoro, muchísimas gracias por su tiempo. Gracias a ustedes. Hasta luego, buenas tardes. Vamos a ir ahora a una pequeña pausa en PM, pero antes les presentamos LN Propiedades, un nuevo producto con la información.